La Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Prevención Social MINTRAF realizaron un taller denominado Comercio y las Normas Internacionales del Trabajo, el cual busca crear políticas comerciales que respeten los derechos básicos de los trabajadores. El proyecto también tiene por objeto reforzar y establecer bases de las políticas y programas sectoriales comerciales. Según Álvaro Enrique Zamayoa, viceministro administrativo financiero del MINTRAF, esto permitirá analizar los estándares que han funcionado en otros países en el ámbito del comercio, para determinar si es aplicable en el país para su respectiva aceptación. Esta acción se corresponde con el proyecto Fortalecimiento de Impacto en el Empleo de las Políticas Sectoriales y Comerciales, el cual ha implementado la OIT en Guatemala. En ese sentido, lo que pretenden es establecer las bases de los estándares que han funcionado en otros países para poder tener esa paridad entre ambas instancias. Eso es básicamente lo que van a aprender nuestros participantes. Hay participantes del Trabajo y de la tripartida. Ahí hay un trabajo en el cual se debe acoplar los estándares internacionales al ámbito nacional mediante la regularización por normas, por leyes, por reglamentos, por lo que proceda. Entonces, estudiar cuáles son las normas aplicables y cómo implementarlas dentro del Trabajo Nacional siempre y cuando cumpliendo con los parámetros legales que debemos de tener.